...recitales el 17 y el 18, se reencontró con su hija, Michelle, con Paloma Cuevas ahí, pero bueno, la época Luismi escandaloso, porque en España hay muchos fans y muchos periodistas que intentaron tener la foto de Luismi en el Hotel Mandarin, uno de los hoteles más top y exclusivos de Barcelona, y que hicieron los guardaespaldas de las suyas. Empezaron a poner autos mal estacionados para que los fans no lleguen a Luis Miguel, empezaron a tener situaciones violentas, con Luis, mirá, ahí vemos las imágenes, esto es en Barcelona, ¿Esto? Moneda corriente, Flor, porque ha pasado en Argentina también. Ese es el auto que te contaba recién. Sí, pero mira, esto es vía pública, ¿vale? Escúchame, mira, yo te lo voy a explicar. Porque simulan que sale una camioneta y otra, hacen esta la típica de que hay dobles. Porque contame una cosa, Guido, en el Mandarin yo no sé cómo es la entrada, porque viste que acá en general va a hoteles que vienen como si fuera una entrada para auto que no permite que los fans lleguen hasta la puerta. No, el tema es que esto es vía pública, por eso ahí los fotógrafos, periodistas y fans le decían, esto es vía pública, nosotros podemos estar acá. El tema es que, como contaba Laura recién, hay varios autos que simulan ser Luis Miguel para que la gente y la prensa puedan... Se desenten. Sí, se desencuentren. Él fue a una fiesta a la casa de Rosa Clará, recordemos que Rosa Clará, una enseñadora muy famosa. ¿Es la que le hizo el vestido a... Antonella. Antonella y también a Dalma. A Dalma, es verdad. Sí. Bueno, Rosa Clará tiene una casa en Barcelona, en lo que es la zona más top de Barcelona, arriba. Fueron una fiesta, 15 personas, Luis Miguel y Paloma estaban invitados con mariachis. Entonces la gente, mirá, mirá lo que es Flor, las imágenes. Es verdad. Todos esperando a Luismi, pero bueno, los guardaespaldas siempre hacen de las suyas y obstruyen el paso y también se portan mal, hay que decir. No, no lo vieron. Porque Luis Miguel tiene... Luis Miguel creo que tiene el fan más fiel, ¿no? De los cantantes. Viste lo que son las chicas de acá, tengo todo excepto así. Los fanos maravillosos. Por eso, son fieles como pocas. Te regalan cosas. Él dice, en España decían que está de muy buen humor por Paloma. La verdad que todo el mundo habla que Paloma lo como que de alguna manera hizo resurgir a Luis Miguel, pero que las actitudes de los patóvicas y del entorno siguen siendo las mismas, desagradables con la prensa y con el público. Bueno, tenemos una persona que está, que estuvo obviamente en ese lugar, que es nuestro amigo Jordi. De Giorgio, nuestro bebé. Hola Jordi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flor y compañeros? ¿Cómo estáis todos? Muy bien, vos. Bueno, contame qué sucedió esa patídica noche. Bueno, pues vamos a ver. Es que Luis Miguel, lo que hace el equipo de seguridad de Luis Miguel, emplean un modus operandi diferente al del resto. Este hotel no tiene acceso por parking, entonces en este hotel hemos fotografiado miembros de Realezas, de Cameron Díaz, Cardacha, es decir, tiene una zona donde te tienes que estacionar enfrente. Este hotel está en el Paseo de Gracia en Barcelona. Y como cualquier huésped, se tiene que estacionar enfrente y tiene que cruzar caminando. Ya pueden emplear, pueden poner para agua, lo pueden tapar con lonas, lo que quieran. Pero lo que no debe hacer nunca es estacionar los coches encima de la acera. Porque es que eso no está permitido. Entonces ese es el modus operandi que emplean. Pero no contentos con eso, bueno, pues estuvieron agresivos, nos empujaron, nos clavaron los dedos en las costillas. Jordi, hagamos una cosa para que la gente pueda entender y dimensionar lo que sucedió. Esa noche quiero mostrar la cobertura y lo charlamos con vos para que la gente vea, porque la verdad que vos hiciste un excelente trabajo como siempre. Lo comparto con vos y con el público, mira. Esto es la vía pública, esto no es el hotel. Si quieres, te explico yo cómo funciona la ley. Vale, perfecto, pero necesitamos... No, no, no te vas a meter para allá. ¿Qué asco es? Eh, 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 eh. Es tu vía pública, vaya para atrás, por favor. Es tu vía pública. Es para atrás, le estamos diciendo que... Es para atrás, para atrás. Sí, pero mira, esto es vía pública, ¿vale? Escúchame, mira, yo te lo voy a explicar. Esto es vía pública. Mientras yo no pise... Paco, el hotel, esto es vía pública. Te lo dejen de ver. Necesita mover el coche. Si estás aquí, no puedes mover el coche. Bueno, mira, a mí, escúchame. Lo que tú quieras. No, no, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. En la vía pública no me vas a tocar. En la vía pública a mí no me vas a tocar. Claro, no me vas a sacar para allá. Ni tú tampoco a mí que estoy en la vía pública, chico. Pero que estoy en la vía pública, hermano. ¿Qué, qué, qué? Esto se lo voy a aplicar de otra manera. Miguel, ¿qué tal? Luis Miguel, Luis. Luis. Un saludo, Luis. Gracias. Buenas noches. Gracias. Mira este cartel, mira este cartel de Argentina. ¡Hermano! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Para Roma! ¡Paloma, paloma, paloma! ¡Viva, Vicky! ¡Viva, Vicky! ¡Los vamos, Vicky! Jordi, la verdad que estábamos viendo las imágenes, son bastante fuertes. Lo que yo no entiendo es por qué siempre le pasó, porque no es de ahora, Luis Miguel, esta cosa de los paraguas, para que no le saquen fotos. Edivismo. Sí, total, se pone un trabajo cruza. Es demasiado. Es hermético. Flor, él es una persona hermética y él huye de la prensa. Siempre ha sido así, huye de los paparazzi, le tiene fobia. Pero eso es una cosa y eso es entendible. Yo, mira, lo puedo llegar a entender, pero el empujarnos, el decirnos periodistas de mierda, iros de aquí, el clavarnos los dedos en las costillas para que la cámara no puedas estar recto, sino que el brazo lo tengas que... Claro, al final te duele, duele cuando te metes los... Perdón, dime. Pero siempre fue así. Mira, yo trabajaba en la revista Gente acá y me mandaron cubrirlo, seguirlo en Chile. Vos sabés que me alojaron en el mismo hotel que él, con el fotógrafo, ¿no? Obviamente. Y no lo vimos, no lo podíamos ver, era desesperante. Y fue a hacer una prueba de sonido y ahí lo vimos. Y le sacó la foto. Y vos... Pasó lo mismo que vos estás relatando. En esa época había rollos en las máquinas y el fotógrafo tuvo la rapidez de darme el rollo a mí y no se perdió el material. Pero... Si te agarraban, seguramente sacaban el rollo. Y cabía hacían un operativo en el hotel para que no lo vean. Sí. No podía subir al último piso porque vos decís, bueno, en algún momento lo voy a cruzar, ¿entendés? Sí, sí. Bloqueaba del ascensor seguramente. Nada, no podía subir. Bueno, no lo veías, no lo veías, era un fantasma. Lo más fuerte es que la pasión sigue intacta. Creo que pocos artistas del mundo... Claro. Y encima con esta reconversión que tuvo y esta vuelta que fue alucinante y la vivimos en Argentina, es como que sigue la pasión por Luis Miguel como el primer día. Es una cosa de locos. Ahora, Jordi, ¿no había policías ahí en la calle el día que te agarraron de seguridad? Porque realmente te estaban patoteando. Claro. Sí. Porque vos estás en la vía pública, como bien decís vos, te vienen unas personas que no tienen ninguna autoridad para agarrarte y empujarte en la vía pública. Es una seguridad privada. Porque no son policías. No, tuvimos que llamar a la policía, se presentó la policía y la policía habló... Claro, yo le expliqué al policía y le enseñé las imágenes, le dije, mira, para que veas que no es cosa nuestra, que aquí las tienes, donde nos empujan, nos clavan los dedos. Y entonces el policía habló con el jefe de seguridad de ellos y le dijo que esto no podían permitirlo. Que con esta actitud... Igual Jordi siempre lo cura. No sé de nada. Porque, a ver, no lo pueden permitir, pero las imágenes son contundentes. Y se la ve a Paloma, se lo ve a Luis Miguel. Digo, la policía permite esto. La policía permite, Isa, y habéis dicho una cosa al principio, y es verdad, Paloma, o sea, le ha metido una renovación a la imagen de Luis Miguel brutal, porque, bueno, pues porque lo ha introducido en el grupo de sus amigos, de Rosa Clará, y se le ve feliz, ha adelgazado 20 kilos, y el Luis Miguel de ahora es una persona totalmente renovada. Pero Paloma, estas imágenes, que entiendo que al final ella, esto le llegará, que ha habido un escándalo con la seguridad de Luis Miguel, yo creo que Paloma tendría que hablar con él y decirle, esto no te beneficia. Habla con tu equipo de seguridad, porque es que tenéis que cambiar esta manera de actuar con los periodistas. Bueno, a eso voy, Jordi. A ver, él debe saber ya a esta altura, porque pasaba hace 30 años atrás lo mismo, eso es lo que quiero decir. Entonces, él sabe cómo se maneja su seguridad, no solamente en España, en Chile, en Argentina... Es un pedido de él, él es el jefe. No le importa. No lo quiero justificar, no lo quiero justificar, Luis Miguel, pero su historia, a ver, su historia familiar, el tema de su madre... ¿Qué tiene que ver? No, porque tal vez pienso que él se ha sentido perseguido por la prensa, por la historia de su madre, obviamente. Y entonces... Por eso no quiero justificar. Él es quien es, solo amo, gracias a su público, que lo seguimos hace 30 años. Entonces, no te cuesta nada parar dos minutos, que le armen un lugar, hacer un saludo, tirar unos besos, y para las chicas te quedan tranquilos. Igual para mí, chicas, igual es peor, igual para mí es mucho peor lo que hace, porque vos decís, bueno, quizás no quiere saludar ahí, porque son sus fans, en definitiva, se ponen los paraguas para que no les saquen fotos. Para mí me parece mucho más grave lo que hace en el escenario, si bien nadie puede discutir lo que es como artista, porque la verdad que es enorme, es inmenso, su talento y su trayectoria. Pero no saluda, no dice ni buenas noches cuando viene a cantar. Mucha gente me comenta, sobre todo el del Polo, el último, no dijo ni buenas noches, ni hola argentina, ni nada. Él llega, canta y se va. Pero Flor lo de Córdoba. Canta por nada, no hay un tipo de contacto con su público. Lo recordaron de Córdoba. Es fuerte eso también, la gente lo sigue igual. Lo de Córdoba lo recordaron. Flor, que Córdoba, que a ver, que llovía, obviamente es entendible por el operativo de seguridad, pero cantó 45 minutos, con una entrada que hay gente que paga hasta 500 mil pesos en la entrada. Sí. Entonces, de verdad, ese no saludo. También eso es como despectivo, pero también él siempre fue así. Bueno, pero también hay momentos donde cita a las fans, todo organizado, y saluda, y aparece. ¿A dónde? Esta vez lo hizo. Sí, claro. Sí, sí, salió y saludó a todas las fans. Ah, en el hotel. Claro. Acá en el... Ah, en la puerta del hotel. No, no, no. Quiero decir que cuando está organizado, cuando todo previsto, y yo, y él ya las conoce incluso, yo voy a decir, conoce a cada una de sus fans casi. No, que una cosa que yo, a ver, he estado en este tour que está haciendo Luis Miguel por España, ya son tres ciudades las que he estado. Estuve en el primer concierto en Córdoba, que lo hizo en Córdoba porque es la ciudad natal de Paloma Cuevas, luego estuve en Sevilla y estaba en Barcelona. En los tres os puedo decir que la gente está descontenta, o sea, la gente asiste a un gran recital, como cantante me dicen que es lo más grande, yo no he tenido el privilegio de escucharle, me dicen que como cantante es increíble, pero que entró en Córdoba, no saludó, se fue, o sea, la última canción se subió en el carro y se fue, y no le costaba nada saludar allí, bajarse, hacer cuatro fotos, lo que sea, pero es que ni en el escenario saluda, o sea, es una persona que no tiene comunicación con su público, y claro, los precios que están pagando en España son altísimos, en el Bernabéu se llegaron a pagar 1.500 euros la entrada. Eso es una valencia. Y a pesar de todo eso, la gente lo sigue amando, porque la verdad que en general, acá también se agota, cada vez que pone un concierto de... Lo que pasa es que no saluda, pero tiene una empatía con la gente que es única, única. ¿A la única? Es a Mirta, chicos. Recuerden que a Mirta le bajó, le dio la rosa, la besó. Y Mirta dijo, fui la única besada por Luis Miguel. Mirta, Mirta, mirá la chiqui. Bueno, Jordi, la verdad que siempre un placer tus coberturas. Ah, un placer. Esperemos que no pase nada más grave, ¿no? Bueno, mando un abrazo a todos. Muchas gracias, Jordi. Que no te calles, Jordi. Claro, obviamente. Viste que la prensa... Pero mirá qué diferencia. Digo, la verdad que fue un hotel que no tiene esa seguridad para que pueda entrar también. Es un hotel muy caro. Sí, ya lo sé. Es muy exclusivo. Pero tenés que cruzar la calle. Bueno, es lo que decías vos. Gracias. Gracias. Gracias.